llevan varios días el títere comediante varios días en una intensa campaña de recaudación de fondos para la creación en masa de drones navales y ahí estamos viendo imágenes estos se preparan según la propaganda de el títere comediante se prepara un enjambre de estos vehículos no tripulados para atacar nuevamente sebastopol crimea en los próximos días han dicho y ahora con la retirada a la otra margen del niepe dice desde el títere comediante que están listos para liberar crimea y para atacar toda la flota del mar negro y de una vez por todas según dice el alto gobierno de la afu para liberar el corredor y el corredor de seguridad por donde están saliendo los granos para liberarlo hay que decir lo siguiente esta campaña esta campaña con distintas informaciones y además con imágenes de la fabricación y la producción de estos drones estamos hablando que un dron según la información recolectada pasa por 270 mil de los verdes el costo pues de uno de estos drones que además son le dan cobertura de reconocimiento desde los aires los digamos el los aviones espías tanto británicos como de las hamburguesas los famosos global hawk igualmente tienen cobertura satelital con toda la plataforma de starlink y en la producción se piensa pues que va a ser una producción masiva que estos drones tienen un rango crucero de 800 kilómetros un rango operativo de 400 kilómetros y una autonomía de hasta 60 horas estamos hablando que hay unas imágenes hay producción hay detalles de este barco y que según dice el títere comediantes para defender las aguas de nuestros mares y las ciudades pacífica de los misiles rusos lanzados desde otros barcos lo cierto del caso es que aparentemente de ya hay un seguimiento especial de estas informaciones porque porque repetimos la idea es atacar en lo posible la flota del mar negro en sebastopola y en crimea con muchos drones acuérdense que el último ataque fue a finales de octubre y allí participaron nueve vehículos no tripulados aéreos y 17 marinos ahora se creen que pueden participar más de 20 y hemos visto allí en imágenes que el títere comediante está diciendo que son muy efectivos hay que recordar igualmente hay que recordar igualmente que la mayoría de estos vehículos no tripulados fueron entrenados los o los los que van a operar estos vehículos están siendo entrenados por la marina del país de las hamburguesas desde desde virginia beach toda esa parte de conocimiento de traslado de operaciones está siendo abordada por británicos y por gringos con lo cual con lo cual tienen bastantes objetivos allí tienen cobertura aérea cobertura satelital tienen entrenamiento tienen la parte operativa tienen la producción vamos a ver cuándo puedan lanzar los ataques pero hasta los momentos hasta ahora se trata de publicidad de marketing de propaganda vamos a ver repetimos vamos a esperar qué puede hacer con este enjambre con esta producción si es masiva o no vamos a esperar los próximos días van a ser claves si se va a atacar o no la flota del mar negro como sucedió a finales de octubre lo dejamos hasta aquí muchas gracias será hasta la próxima